Música Ya estamos de vuelta completamente en vivo y en directo Porque tenemos las 18 con 13 minutos Estoy bien en la hora, soy el director Porque siempre me retan que estoy pasado, estoy atrasado 11 minutos, mira 18 con 11, ¿sí? 18 con 11, sí Sí, estamos súper bien Sí, estamos bien Un minuto más, un minuto menos No querés decir, ¿cierto? Oye, mira, como les estaba comentando Antes de irnos a la pausa comercial Con buena música de nuestros artistas urbanos De acá de la región del Maule De nuestra provincia en general Que siempre estamos apoyando a nuestros artistas solistas Grupo Ese ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Darman Darman Sí Ah, claro que sí Sí, sí, escuché que estuvo acá Sí, la Mónica no entra en esto Mira, qué buena Qué buena que me acuerdo Con su tema cuánto Así que se estaban escuchando Oye, bueno, pero eso Estamos con otros invitados acá Con Francisco Castro Y Belén Orellana Ellos son jugadores Del Club Deportivo de Linares College Ya, así que Un fuerte aplauso para ellos Si ya están acá en pantalla Y les voy a contar Un poquitito más Antes de venir ya Con la conversación completa Ya Bueno, el quinteto lindarense Logró el título del campeón De la competencia Que reunió a los mejores equipos amateurs De la zona Además, Francisco Castro Fue elegido El mejor jugador De la final E integrante también Del equipo ideal De la competencia Bueno, y no tan solo esto También tenemos equipo De femeninas Vamos a hablar De esto Y mucho, mucho más De todo este Club Deportivo Que lo encuentro Espectacular Delante estoy moviendo Esas imágenes Con esta noticia también Que están ahí En lo más alto ahora De jugando De los triunfos Y mucho más Chiquillos Francisco Belén Bienvenido nuevamente Queremos hablar de todo un poco ¿Cómo comienza Este club deportivo? ¿Qué año comienza? ¿Cómo ha sido el proceso? Hasta el día de hoy Empecemos del principio Bueno, hola Buenas tardes Chiquillos Buenas tardes Públicos Hola A todos ahí Bueno, Linares College Comienza cuando estábamos En el colegio Eso del 2011 Guau Imagínate En el colegio El Rosario Ya Sí, ahí tuve la fortuna De que mi tío Luis Castro Es el entrenador Del colegio Qué bueno Y siempre nos intentó Reunir a todos Como familia Y algunos chiquillos De Longaví Ya Y ahí nace El club El Rosario Y luego Eso fue como octavo Primero medio Y luego el segundo medio Ya se formaliza Como club Linares College Perfecto Mira En resumidas palabras Mira qué historia Cómo comienza todo Sí Bueno, que ahí Desde ese año Empiezan a competir Con los demás colegios Más que los colegios ¿En las torneas? Sí Después Cuando empezó La Liga Femenina Empezó la Femi Maule La Femi Maule Un campeonato regional Entre todos Los de Maule Y ahí se sacaba El primer lugar Y de ahí se iba La competencia nacional Perfecto Y de ahí Ya se iba La A por contra los otros países Oye, ¿en qué momento ¿En qué momento nace En la inquietud De decir Oye, ¿por qué nosotros Nosotras también No podemos tener Un equipo de basketball? La verdad Es que yo en ese tiempo Todavía no llegaba Yo llegué como a los 2, 3 años Después de que empezó La Liga Femenina Sí Entonces cuando yo llegué Ya estaban en la competencia De hecho Un año anterior Habían ido a jugar A Valparaíso Ah, ya Y creo que les fue bien ahí Si no me equivoco Ya Igual respondo Esa pregunta ¿Ahí comenzó Las mujeres? Claro Sí Ahí comienza Y de hecho Comenzaron desde Tú fuiste parte De ese momento Claro Porque mi papá Fue el que inició La rama femenina Ah Sí Mi papá es profesor De una escuela En el campo En la Comuna Vida Alegre El Saucer La tenía que vino también Y de ahí Él creó La rama de básquet En donde sacó Equipos masculinos Y femeninos El masculino Integraba el chiquillo A nuestro equipo Entonces Como dije Antes Traía gente De la ONG ABI De Vida Alegre Sí De todos lados Y Trasco a todas las chiquillas Y ahí formó La rama femenina Pero por tanto La rama femenina ¿Pertenece al colegio Rosario O es un equipo Externo? Externo Externo Ah, ya Sí Oye, ¿y cómo anda la motivación De las chiquillas? ¿O cómo fue la motivación? En ese tiempo En ese tiempo Era cuando yo llegué La primera vez Habían demasiadas niñas El gimnasio estaba lleno Yo así conté Como unas 30 niñas Era impresionante La cantidad Ahora ya con el tema De la pandemia Y todo Ha bajado un poco más La participación En la parte femenina Me imagino Pues por todo El tema COVID Sí Ha sido difícil Este último tiempo Complicado Todos los deportes Nosotros hemos jugado La Lean Bubble Recientemente Y hemos tenido muchos problemas Para poder al gimnasio De hecho Tuvimos que entrenar Como tres meses En una cancha de cimento En una población Debido a que No se puede jugar Los gimnasios Y últimamente Tuvimos que arrendar El gimnasio Del liceo comercial Para poder entrenar ¿Arrendar? Arrendar Arrendar Oye, pero en este caso Ustedes no tienen apoyo O en este caso Sí, de municipalidad O algún consejo Al pari De Quiliterráneo No, no Aprovechando el saludo Sí Le vamos a hacer Un llamado Por favor Que Nos ayuden acá Exacto Para que nos puedan habilitar Algún lugar Para que los chicos Puedan entrenar Porque hasta el momento No tienen ningún lugar Donde pueden entrenar Ustedes Nosotras estamos entrenando La Alameda Claro ¿Ves? Un llamado Un llamado al alcalde ¿Y están dejando El nombre de Linaria Allá arriba? Sí Seguimos posicionándola Allá arriba Sí, les ha ido súper bien Últimamente Al menos no se han ido re bien Sí Les chicas estaban en pausa Nosotras estamos Así en un receso Porque como dije No hay muchas niñas Entonces ahora El año pasado también Estuvimos en la Liga 7 Que también fue en Talca Pero igual con el tema del COVID Igual se nos complicó demasiado Encontrar a la gente El profe Juan Carlos Tuvo que traer a sus niñas Del campo Jugar con nosotras Para poder completar el equipo Imagínate Oye pero ustedes Ponte tú Tanto en la rama Como hombres Y mujeres En el club deportivo ¿Qué les queda negar a ustedes? ¿Qué les gustaría Tener Ponte tú Ahora o más adelante? Más apoyo Más implementación O no sé Yo creo que Lo que más urge Es la seguridad De tener el gimnasio Un horario fijo Para nosotros Sí Independiente Bueno Sé que igual Los temas sanitarios Son prioridad Pero de todas maneras Nosotros contamos Con PCR negativo Cuando nos solicitan Claro O disminuimos La cantidad de jugadores Que puedan existir al gimnasio Perfecto Para acomodarse Claro Y de repente Es más fácil Ver Que otra gente Ocupa el gimnasio O que el estadio De todas maneras Está abierto Mientras informan Que está todo cerrado Entonces como que Estas rutas son palabras Sí Contraacto Y se transversa todo Acá Claro Que como dices Tú pasa el tema De que a usted Le dicen Pucha chicos Saben que no estamos No podemos Prestarle el gimnasio O hay que es parte Para que puedan practicar Y no Y después ustedes ven Que hay otra rama deportiva Ocupándolo para practicar Eso es lo que ha pasado ¿Cierto? Sí Yo creo que acá Es importante hacer un llamado Por gente A alcaldes Concejales Que nos ayuden a conseguir Un espacio para ellos Es deporte Estamos en nuestra ciudad Tenemos que brindarle apoyo A nuestros linarenses Exactamente Y se están mojando Pero a full Y les ha ido súper bien Así que un llamado Pero Un llamado pero especial A ellos Alcaldes Si nos está viendo Por favor Que nos pueda conseguir Un colegio O algún lugar Para Para entrenamiento Claro Disculpe Cristian González Profesor y consejal Cristian González Y Carlos Castro Son los dos que Más nos han mostrado apoyo En cuanto a escuchar Nuestros demandas Solicitar los gimnasios Y si la primera solicitud Rechazada Buscar otra alternativa Para favorecer Para ayudarnos Eso es bueno Que estén ahí Los concejales Igual escuchando Las inquietudes De estos chicos Por supuesto Acá hacemos un llamado Atención a todas Las autoridades A todas Ya les mandamos Aquí el mensaje Así que se los dejamos Ahí Oye Claro ¿Cómo andan De implementación Ustedes De Todo lo que tenga Que ver Para entrenamiento Para entrenar Y para ir a compadir Nosotros con la implementación Hasta el minuto Estábamos bien Como empezamos a entrenar En la cancha de la Alameda Normalmente los balones Que tenemos Se desgastan demasiado Entonces tenemos que llevar Nuestros propios balones Para poder entrenar Porque como nuestra implementación Está en el gimnasio Y no podemos entrar Por el tema de la pandemia Aún Claro Ese es un buen tema Nosotros queríamos Como estábamos entrenando En el liceo comercial Queríamos acceder A las cosas En el gimnasio Y tampoco pudimos En una ocasión Entonces Porque estaba cerrado Simplemente Entonces ahí igual Nos vemos complicados Nosotros Y tenemos que llevarnos A la implementación A la casa Y ahí molestamos a veces Es como que tenemos Que andar acarreando Las cosas Oye por acá dice Víctor Matías Castrovera Dice Aguante con leche También es Marco Rafael Bustos Cortines También dice Lo más grande Un saludo a Marco Amigo mío Así que un abrazo grande Lo más grande Dice también Linares con leche Que buena Eso es lo lindo Igual que somos Somos grupo de amigos De familia también Por ejemplo El primer chico Que comentó Mi hermano Como está la historia Mi papá Mi tío Mis primos También están metidos Que se apoyen Entre ustedes mismos Entre todos Si hay apoyo Hay que ser fundamental El apoyo Entonces eso Oye cuéntenos Cómo les fue En esta última competencia Bueno fueron los ganadores Nos fue que leen Cómo fue la experiencia Cómo fue todo el proceso A ver Cómo se prepararon Cómo llegan Cómo logran llegar al triunfo Aquí vuelvo a la historia Anterior De los lugares De entrenamiento La liga comenzaba en octubre Y nos empezamos a preparar De agosto O próximo Y no teníamos lugar Porque ahí era plena pandemia Entonces tuvimos que ir A canchas públicas De cemento Muchos compañeros tuvieron Como pequeñas lesiones De las patas De las rodillas Entonces igual fue un tema De sacrificio bien grande Entrenar en invierno Al aire libre Quilinares Cuando hay Restricciones ambientales Por el tema del humo Es difícil Sí Sí Es un tema complejo Entonces al principio Nos costó harto Nos costó harto Luego pasamos a fase 2 Y ahí pudimos tener Los beneficios Del liceo comercial Entonces ahí ya Pudimos retomar Al menos con mayor comodidad El entrenamiento Igual con sus trabas Y con sus trabas Claro O sea No te digamos Que fue una previa Una preparación así De calidad Claro No Y veníamos de Cuántos años O un año al menos Sin competencia Claro Porque hay mucha gente Que juega afuera también Pero tampoco pudo jugar En sus lugares De residencia Entonces ¿Y la Belén Que cuenta la Belén Ahí en esa parte? Nosotros Fue justo Mese antes Yo creo Que nosotros jugamos La Liga 7 Igual Nosotros No teníamos lugar Donde entrenar Y como El papá Del Francisco Aquí El director Del colegio Él nos prestó La cancha Entonces nosotros Teníamos que viajar Viajar Tres veces a la semana Para poder entrenar Y prepararnos Para el campeonato En Villa Alegre En Villa Alegre En Villa Alegre Imagínate un director Del colegio Villa Alegre Lo ayuda al tirar la mano O el equipo De Linares Es como que no me cuadra A mí tampoco Pero gran Es difícil Es difícil Gran del director Y se la jugó Se la jugó Y nosotros Nosotros igual Empezamos a entrenar Como no sé Ni siquiera al mes Yo creo Como tres semanas Antes de empezar El campeonato De hecho Las chicas jugaron Antes que nosotros Entonces fue Más agotado El tiempo Que tuvieron Para volver Me imagino Me imagino que sí ¿Y cómo fue La experiencia Ah claro Y nosotros Avanzamos la fase Grupo Casi quedamos Eliminados Digamos Porque quizás avanza A una copa de oro Y a una de plata Entonces la de oro Es como primera división Casi quedamos fuera Pero se dieron los resultados Y clasificamos Tercer lugar Y ahí luego Empezamos a jugar Partido a partido Y como era Formato Liga O sea El que gana más partidos Gana el campeonato Fuimos pensando Partido a partido Y cada partido Corregíamos Sumar un punto Cada partido Corregir los errores Calmar los ánimos Porque de repente Igual el enojado Entre nosotros O la frustración Entonces como que Entre todos Nos íbamos apoyando Para obtener resultados Partido a partido Teníamos el objetivo Pero sabíamos Que teníamos que escalar Llegar al objetivo Eso es lo que más cuesta El proceso Entre medio y medio De hecho sí Y perdimos partido clave Que Si llevábamos empatados Con ese equipo Ellos salían campeones Y hubo una fecha En que ellos pierden Y ahí se nos abrió El camino a nosotros Todo se les fue dando Sí Dependía solo de nosotros Nada de calculadora Y cosas así Y claro Ganamos penúltimo Último Y terminamos saliendo campeones Qué riqueza ¿Dónde fue ese partido Perdón? En el sentir sur Un sentir sur De Talca De Talca De Talca Fue toda la liga Desarrollada en Talca Ah qué buena Oye y bueno Hablemos la parte tuya ¿Por qué mejor jugador de... Ah claro Cuéntanos esa parte De Seros Seca Cuántos jugadores eran? La liga contaba con 16 equipos Y cada equipo podía tener una plantilla de hasta 20 jugadores O sea Imagínate de tantos De tantos Más de 200 Sí Pues saliste tú Cogió como el mejor jugador Pero del partido de la estrella Esto fue como Al final de campeonato ¿Como la NBA? Claro Claro Se juega un partido de exhibición En donde Se seleccionan a uno o dos jugadores por equipo Hay como que arman una selección Mixta Así como Los mejores de los mejores Sí Claro Y me nominaron a mí Para jugar Y a Marcos Bustos Ah ya Sí Ah bueno Y a Maxi Bajardo Pedro Pablo Urra Y a Joaquín Peña A los chiquillos Porque fue de rookies Y de adultos Ah ya Ya Y nada Comenzó a jugar De partida yo creí que iba a entrar a la banca Dije Ya entras de titular Ya dije yo Agradecido Y empecé a jugar Y bueno Jugué bien O a mi ritmo digamos Y al final del partido Empiezan a dar las premiaciones El primer lugar Segundo lugar Hice en el MVP El mejor jugador Del partido de la estrella Francisco Acáster Y iba así Ah que bonito ¿Cómo fue ese momento? ¿No te lo esperabas? No para nada Si no era el que te peruan Tengo una esperanza O sea Algo escuché Y a veces no se lo escuché Y que andaba con trenza Y dijeron algo chido en la trenza Ya Pero igual no me lo esperaba No para nada Yo fui a jugar el partido Simplemente ¿Cachai? Intentar dar un espectáculo Que lindo Que lindo Que lindo ese momento Me imagino Si fue emocionante O deportista De hecho Primera vez que me dan reconocimiento personal En el campeonato Y el tremendo reconocimiento Si El pez corto creo Demás Si 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 Mira que buena Y que te decían los compañeros No Todos felices Orgullosa Claro Me aplaudieron ahí Que barra Recibió el cariño De todo en verdad De gimnasio Porque además de Son Los equipos que participaron Los habíamos encontrado En campeonatos anteriores Habíamos jugado contra ellos antes Entonces ya nos conocíamos Entonces es como una rivalidad Amistad Es un cachisco Una rivalidad sana Buena onda Entonces entre todo Ahí me felicitaron Queda acá Si Me conocen de igual varios años Chiquillos De donde son todos los equipos Que participan en estas campeonatos Liga De Linares Talca Parralca ¿Ustedes o...? En la fe y Maule Normalmente eran todos de la región Ya cuando se pasaban era A mayor nivel Eran ya de todo Chile Y ya si Un jugador nacional Un clasificatorio regional Si Para el nacional Para el nacional Ah o sea igual Se enfrentan con equipos De todos De todas partes De hecho nosotros Vieron dos años Que fuimos a Chiloé A jugar Representando a la región del Nauru Ah, tremendo viaje Y como lo hacen Con el tema de costearse Los viajes De hecho De hecho Nosotras por ejemplo Los profesores se ponían en contacto Con otro equipo de cerca Y viajábamos Siempre nosotros viajábamos Como de tres equipos Para poder costearnos el bus Eso era un poco más parato Sí Es igual Es lindo el que uno conoce A la gente Y allá ¿Cómo lo hacían? ¿Lo recibían en un colegio? ¿Para el pedágico? Sí Allá nos recibían en un colegio Ellos ponían en la alimentación Internado ¿Me imagino que son los públicos internados? La primera vez que fuimos Nos recibieron en una escuela Ya En una escuela Y a la segunda vez que fuimos Nos recibieron en un internado Mira qué buena Linda experiencia Demasiado hermosa Qué buena Sí Bueno ya de hecho Ojalá nos invitan a nosotros De hecho ya de la Chicobella Es maravilloso Sí Sí Qué lindo Qué lindo Y ahora ¿Qué se viene chiquillo? En lo que viene adelante ahora este año Si van a preparar para algo O siguen ligas Campeonatos Al menos nosotros Vamos a participar En la segunda versión De la ANIS MAULE ¿Cuándo es? Comienza en abril Algo así O sea, se tiene que preparar de aquí a abril Claro Sí Y dejar las cosas listas Porque muchos de nuestros jugadores Salimos de Linares para estudiar Ahora que vuelve la presencialidad A las universidades Muchos nos vamos Entonces Pero al mismo tiempo Estamos juntando gente otra vez Haciendo pruebas De jugadores Buscando auspiciadores Por si alguien nos está viendo Y quiera aportar con el club Estamos buscando auspiciadores Sí Porque igual es importante La implementación Camisetas Etcétera Eso mismo te iba a preguntar Disculpa Claro En todo este tema deportivo En la parte de usted Ponte tú ahora mismo Ya que ganaron Ponte tú Que ganaron Le fue bien Esto Hubo algún llamado Puerta tú Ahí Así como unas felicitaciones Oye Los queremos ayudar Los queremos apoyar Oye felicidades De alguien De acá Alguna autoridad No sé O sea Felicitaciones Empresarios Claro Felicitaciones De los concejales Que nos apoyaron Ya Bueno El alcalde igual Subió un post En Facebook De Acerca de nuestra situación Nuestros resultados Ya Empresas o marcas No Nadie Que yo sepa Ahora Solamente hemos contado Con el apoyo O nuestras equipaciones Ya tienen No sé Entre cinco años Quizás Y la realizamos En Cábar Deportes Saludos Ya Ya Es muy importante eso Claro Pero más allá de eso No Al menos últimamente No Y por eso igual Ahora ya estamos Nos vamos a reorganizar De hecho Ya tenemos reunión Con el equipo Entre nosotros Para reorganizar Lo que va a ser A quien podemos Contactar Y Que gente va a estar También Exactamente Es bueno Sería un proceso Bien largo Igual Hacer llamado ahí A los empresarios Que puedan apoyarlo A todos Sí Mira Dice por acá Necesitamos Marcos dice Necesitamos Piciadores Como Un canal de TV Por ejemplo Ah ya Ya Por ahí Por ahí Por ahí Es el Victor Hay que También Que acotar Que los Partidos De Liga Son transmitidos Ah ya Sí Los transmiten Los transmiten Vía Facebook Y Youtube Muy bien Con la página Liga Nacional Liga Regional De Balancestown Ya Me imagino Que hay un equipo De audiovisuales Que hacen Con diferentes No sé Cuatro cámaras Mira Aquí No Todo lo contrario Me sale Con la mesa sombrera Con los chiquillos Ya Porque Los mismos Organizadores Son los que gestionan La mesa de control De los partidos Ya Que Y son muchos Partidores De la jornada Como 10 Y hay otro chico Arriba Con la cámara Y micrófono Moviendo Y relatando Saludos Gato Gato Arena Imagínate Y jugado Y claro Y al principio Fue como por amor al arte Digamos Pero Al chico Transmite Bacán Así Le pone mucha emoción La gente Lo disfruta Yo mismo Después veo Los partidos Por el loco Imagínate Deberían haber Un apoyo También En esa parte Entonces Claro Un equipo audiovisual Para la liga Sería genial Mira que buena Buena acotación Bueno Que más Estábamos Que se me perdió El hilo Cuando nos fuimos acá Bueno Claro Se están preparando Ustedes Para lo que sea en abril Y usted Nosotras Después de dos años Volvimos a retomar La Femi Mable Para empezar de nuevo Las competencias Aún no tenemos fecha Porque como volvimos A fase 2 Aún no se dice nada Perfecto También estamos esperando Un partido Ustedes también Que se va a hacer aquí Ah un campeonato Hay un campeonato Local Local Y eso es luego ¿Cómo? ¿Va a ser pronto Este partido? Cuando pasemos A fase 3 Ah Claro Hubo fecha Que hace De hecho esta semana Y la pasada Y se ha pospuesto Pospuesto Por la fase Fase 2 Ya perfecto Están reclutando Jugadores Jugadoras Están reclutando Jugadoras De todas las edades De todas las edades Ajá ¿De qué edad hasta qué edad? Desde los 10, 9 años Hasta la edad que quieran Ya perfecto Y ustedes Nosotros estamos seleccionando Sobre 20 años Sobre 20 años Sí Porque estamos con aspiración A la adulta Ya perfecto Ya Mira que buen dato Para que están viendo ahí O para los papitos Que quieran Conocer a sus hijos Tomen nota Claro ¿Algo más que quieran contarnos Chiquillos Para ir finalizando la entrevista? ¿Algo que se les vaya quedando ahí En el tintero? ¿Algo? No Agradecer el espacio La visibilidad de lo que hacemos nosotros Igual es importante Exacto Porque Bueno Mucha gente No nos conoce O no nos ha escuchado O ni siquiera ha escuchado Que hay un club de básquetbol Representando a Linares En alguna competencia Imagínate Entonces Lo que hacen ustedes De darnos este espacio Que bueno La difusión es importante Es importante Y lo agradecemos mucho Así que Que rico La historia Es lo que hablamos Exacto Bueno Yo igual Aprovecho el momento Para decirles Dejar a los invitados Que quieran venir acá Que sean ustedes O sean otros compañeros De lo mismo Pero que vengan A golpeen nuestra puerta Nosotros vamos a estar ahí Con ustedes Para ayudarlos También Venir un día A conversar esto mismo Con el quizá En otro Con otros partidos Claro Otra noticia No sé lo que sea Pero vamos a estar siempre Apoyándolos también Y pasando las noticias De ustedes Igual recalcar Que cualquier duda O cosa Que se dirijan en Instagram A la página Que es Linares Colegio Ah sí Y eso es importante La gente que quiera Seguirlos a ustedes Para ir dando información O lo que necesiten O cualquier cosa O para la gente que quiera Auspiciar Auspiciar O gente que se quiera unir Los pueden encontrar En Instagram De Linares Colegio Linares Colegio Ya Ahí entonces Búsquenlo en Instagram A los chiquillos Y ahí van a poder Conversar con ellos Los que estén ahí En el Instagram Exacto Bueno ¿Algún saludo Algo que quieran Saludo al equipo A todos los chiquillos Que nos están viendo Y a la gente Que siempre nos ha apoyado Sí, a dos Sí, a dos Qué buena Echame una vida A la Instagram Si lo tenemos por ahí Ahí está Es un video Ahí está Vamos a seguirlo Automáticamente Buena Ahí te lo ha dicho El post En donde salimos campeones Ese De poder apoyar Y les deseamos Muchas bendiciones Y que siga el éxito No más Gracias Sigan ganando Eso Muchas gracias A ustedes Hay básquet para rato Exactamente Para rato Bueno A Francisco y a Belén Un fuerte aplauso Para despedirlos Hasta ahora A la tarde Que estén aquí Con nosotros Conversando De todo lo que están haciendo De cómo les fue En todos estos campeonatos Así que estamos muy contentos De que les esté yendo Muy, muy bien ¡Gracias!